Por su parte también, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que el número de emergencia 066 también ha registrado llamadas y mensajes falsos. Mancera reportó que la policía ha detectado varias convocatorias a realizar robos en diferentes puntos de la ciudad. Pero también quiero destacarles que hemos tenido muchos mensajes falsos. Tengo aquí algunos datos que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, eventos de robo, reportes, 40 eventos que no eran ciertos, grabaciones falsas, 11, 60 mensajes anónimos, 6 convocatorias a realizar robos en diferentes puntos. Pero lo cierto es que todo lo que se está reportando se está teniendo.